Hola. Muy buenas tardes, señoras y señores. Agradecemos mucho su presencia. Estamos en la audiencia número 16 de este 172 periodo de sesiones. Esta audiencia lleva por título Implementación de medidas cautelares con enfoque étnico diferencial y colectivo en Colombia. Esta ha sido una audiencia solicitada por un grupo de organizaciones no gubernamentales. Les vamos a pedir que al momento de hacer su presentación, cada uno de ellos se identifique con su nombre y la organización a la que representa. Para ponernos de acuerdo en la metodología que vamos a seguir, vamos a otorgar 15 minutos en primer lugar a los representantes de la sociedad civil, 15 minutos a los representantes del Estado y luego 15 minutos para que hagan intervenciones los miembros del podio. Para en una segunda ronda, darle 7 minutos a la sociedad civil y 7 minutos a los representantes del Estado. Quiero agradecer la presencia aquí de representantes del Estado en una delegación de alto nivel, que mucho valoramos. En el mismo tiempo, nuestro agradecimiento es a la sociedad civil por haber solicitado esta audiencia y darnos la oportunidad de poder conocer la situación que vienen a presentarnos. Paso ahora a presentar a los miembros de esta mesa. Me acompañan a mi derecha el comisionado Francisco Iguiguren. Él está aquí en su calidad de relator país para Colombia. También se encuentra conmigo a la izquierda la comisionada Antonia Urrejola. Ella, entre otras responsabilidades, es relatora para pueblos indígenas. Y nos acompaña también el señor Alberto Brunori. Él es representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Y su presencia aquí es parte de la implementación del acuerdo de cooperación que tiene celebrada la CIDH con la oficina del alto comisionado. Le damos la bienvenida y le agradecemos la presencia. Voy a rogar su comprensión cuando vaya poniendo estos letreritos para anunciar el tiempo disponible. Lo voy a hacer de la manera más terza posible. No quiero poner nervioso a nadie. Dicho esto, tiene la palabra hasta por 15 minutos la sociedad civil. Buenas tardes. Mi nombre es Ginny Alba, mujer indígena del pueblo Pirata Puyo. Reciban un fraternal saludo por parte de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, de las organizaciones y pueblos indígenas con presencia en esta audiencia, y de las organizaciones hermanas, amigas, solidarias y asesoras del movimiento indígena de Colombia que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos la audiencia concedida a los pueblos indígenas de Colombia con el propósito de revisar las medidas cautelares otorgadas y las dificultades persistentes que hemos identificado desde el momento de su solicitud hasta su otorgamiento. Sobre el particular, resulta importante señalar que la CIDH ha emitido 17 medidas cautelares orientadas a proteger a los pueblos indígenas de Colombia, de los cuales solo 14 se encuentran vigentes beneficiándose al pueblo Agua, Embera, Catío y Chamí, Guaonán, Pijao, Guayú, Nasa, Huigua y Siobain, todas conectadas con el conflicto armado, factores subyacentes y vinculados y en el proceso de genocidio que afrontamos, realidades que nos están abocando lenta y dolorosamente a la desaparición. A pesar de la vocación protectiva de las medidas otorgadas, la complejidad del escenario de posacuerdo que atraviesa la cotidianidad de los pueblos indígenas da cuenta, según el registro único de víctimas, de más de 25.000 hechos victimizantes, de los cuales 11.567 han ocurrido con posterioridad a la posición del presidente Iván Duque. El Estado, a través de la misma fuente, reconoce que entre enero del 2017 al 1 de abril del 2019 tuvieron lugar en Colombia 104 homicidios, 12.859 casos de desplazamiento, 830 casos de amenazas, 16 eventos de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado y 10.632 casos categorizados como otros, lo cual creemos podría ser casos de confinamiento en contra de personas y comunidades indígenas. Sin duda alguna, este principio de realidad motiva el ejercicio de incidencia internacional que adelantamos los pueblos y organizaciones indígenas colombianas, determinando nuestras esperanzas en las instancias que, como la CIDH, se preocupan por la salvaguarda de nuestra pervivencia en esta transformación de contexto del conflicto armado. Así las cosas, revisamos dicho proceso en tres momentos, solicitud, otorgamiento e implementación. En este último, sus tres fases, concertación, puesta en marcha y seguimiento de las medidas otorgadas. Análisis a través del cual hemos identificado sendos cuellos de botella que por un lado impiden la puesta en marcha real y efectiva de las órdenes emitidas por la CIDH y por el otro hacen que los niveles de vulnerabilidad se incrementen. Enfatizamos la importancia de las medidas cautelares como mecanismo tendiente a garantizar la supervivencia, la pervivencia física y cultural. Sin embargo, el fondo y la forma utilizados para motivar su implementación adolece de profundos baches que deben ser revisados por la CIDH en clave de solución y generación de garantías permanentes para quienes busca proteger. Nos enfrentamos a un Estado concentrado en contratar y garantizar su defensa a partir de la presentación de informes maquillados y especializados en las prácticas de diplomacia ante instancias internacionales y no en el bienestar de pueblos y comunidades e individuos indígenas. Señores comisionados, en su participación los delegados del gobierno de turno enlistarán los escenarios de diálogo habilitados con pueblos indígenas, las instancias de consulta y concertación, las medidas de protección otorgadas, las normas emitidas en materia de protección y el presupuesto dirigido a atender a más de 102 pueblos indígenas. Sin embargo, olvida el Estado colombiano que la mejor manera de mostrar resultados es actuar de manera transparente y concertar con los sujetos que debe proteger. No se trata de un ejercicio de estética, sino de un proceso respetuoso de reconocimiento del otro, enmarcado en la revisión de sus derechos humanos y fundamentales, no potestativos de las interpretaciones institucionales. Así las cosas presentaremos tres casos tipo que dan cuenta de la problemática que afrontamos los pueblos indígenas de Colombia con relación a la implementación de las medidas cautelares por ustedes otorgadas. El pueblo en Vena, en Caldas, el pueblo nace en el Cauca y los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Este informe va a ser radicado a ustedes al finalizar la audiencia. Un saludo, hermandad y resistencia desde los pueblos indígenas de Colombia. Yo me llamo Normand David Bañol Álvarez, soy el consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC, integrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y hoy, en memoria a mi padre y a mi hermano asesinados hace cuatro años, quiero decirles que este hecho sigue en total impunidad. Frente al tema, quiero referirme a los siguientes aspectos centrales. Primero, en el año 2012, se otorgaron medidas cautelares al pueblo en Vena de Caldas, enfatizando en que solo en los últimos tres años se han referenciado más de 30 hechos victimizantes, 10 homicidios, una masacre en noviembre del 2018, 17 amenazas y un atentado. Frente a estas medidas, hemos identificado las siguientes dificultades. El gobierno colombiano hace más énfasis en el alcance individual de las medidas. Hay poca concertación con las autoridades indígenas para la implementación de las mismas y no hay una claridad meridiana frente al alcance de lo colectivo contenidas en las mismas medidas cautelares. En segundo lugar, queremos expresar que la minga indígena, social y popular, es una expresión civil y legítima de los pueblos indígenas, con distintos momentos en un continuo de la espiral de vida para exigir y reivindicar nuestros derechos. La situación problemática es que el gobierno colombiano ha dado un tratamiento militar de represión, de estigmatización y de judicialización a los líderes y comuneros participantes en la minga, por lo que erradicaremos solicitud de medida cautelar para los pueblos participantes en las mingas suroccidente colombiano, en la minga de la delfina y en la minga putumayo. En tercer lugar, en caso de los pueblos indígenas del departamento del Chocó, se está viviendo una crisis humanitaria por la agudización del conflicto armado, por la disputa territorial en razón a los espacios territoriales cedidos por la FARC, una vez firmado el Acuerdo de Paz y por el control del narcotráfico y la minería. Es importante anotar que esta es una de las regiones del país donde más amenazas, atentados, asesinatos, desplazamiento y confinamiento hay. Por lo anterior, como NIC, solicitamos medidas cautelares urgentes para los pueblos indígenas asentados en este departamento. Finalmente, vemos con preocupación cómo en Colombia se viene promoviendo una estrategia de regresividad de los derechos conquistados por los pueblos indígenas, como lo es el caso de la reglamentación del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de manera unilateral, la inseguridad jurídica de los territorios ancestrales, la persecución política y jurídica de los honorables congresistas elegidos por la circunscripción especial indígena y el intento por objetar la jurisdicción especial de la paz que deja sin base la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, por citar algunos ejemplos. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Leonardo Escue, indígena NASA, perteneciente al Plan de Vida Proyecto NASA en el municipio de Toribío. Agradezco la invitación a esta audiencia. En el departamento del Cauca, la CIDH ha otorgado tres medidas cautelares, pero solo una tiene enfoque colectivo, pues en las otras dos medidas se ha identificado y priorizado a algunos beneficiarios, por eso estas son de carácter individual. Me voy a referir más a la medida cautelar colectiva que beneficia a los resguardos de Toribío, Tacuello, San Francisco y Jambaló. Esta no ha sido implementada por el Gobierno colombiano, a pesar de estar ratificada por la Corte Constitucional mediante sentencia 030 de 2016, en la que se refiere a la protección colectiva como un derecho de la comunidad. Toda vez que, primero, el Gobierno colombiano aún no reconoce el ejercicio del Gobierno propio en nuestros territorios. Y dos, se ha referido principalmente a la asignación de esquemas de protección individual sin enfoque étnico, que impone cargas a los kibuetegnas o a nuestros guardias indígenas, que desconoce su proceso de formación ancestral, así como otras medidas de carácter colectivo exigidas por las autoridades ancestrales. Por eso es urgente la implementación de esta medida y la ampliación de la misma a las demás comunidades de todo el Cauca y especialmente el Departamento, mediante el fortalecimiento de nuestro proceso de resistencia, control social y cuidado del territorio, y el fortalecimiento de nuestros kibuetegnas o nuestra guardia indígena, que además son nuestros defensores de derechos humanos, individuales y colectivos. Pues en el contexto de posacuerdos de paz, solo en 2018 han sido asesinados selectivamente más de 45 personas, de los cuales 25 eran comuneros indígenas. Algunos de ellos eran gobernadores y autoridades ancestrales. Cabe resaltar que el Departamento del Cauca ha sido durante los últimos tres años el departamento con mayor número de asesinatos de líderes y lideresas sociales, en su mayoría del sector rural. Muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidos comisionados. Mi nombre es Robinson López. Soy del pueblo inga del Departamento del Putumayo, Coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. Exponderé entre esta honorable comisión dos temas muy relevantes. Amenazas sistemáticas contra mi vida, como defensor de derechos humanos, seguimiento a la medida cautelar 395 de 2018, en favor del pueblo siona del Departamento del Putumayo. En relación al primer tema, me dirijo a esta comisión en calidad de víctima del conflicto armado en Colombia y como líder indígena defensor de derechos humanos amenazado. El conflicto armado en Colombia, lamentablemente, cegó la vida de tres familiares, la de mi padre, la de mi hermano, quien fue asesinado, y la de mi hermana menor de 15 años, quien hasta la fecha ha sido y permanece desaparecida. Me he dedicado a la defensa de los derechos humanos del pueblo inga en los 64 pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, adelantando acciones jurídicas, reivindicativas en la protección del territorio y las víctimas indígenas en el marco del conflicto armado. Esas acciones han generado reacciones de todo tipo por grupos al margen de la ley, quienes me han venido amenazando de manera sistemática por más de cinco años y que a pesar de que poseo medidas de protección, estas no son culturalmente adecuadas. Denuncio a esta comisión que hace tres meses fui objeto de amenazas por parte de grupos denominados Águilas Negras, quien determinó darme dos días para abandonar la región, de lo contrario atentaría contra mi vida y la de mi familia. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior de Colombia, ante un hecho tan grave, de alta gravedad, tomó la decisión unilateral de desmejorar y delimitar mi esquema de protección. Por esta razón, anuncio a esta audiencia que la próxima semana presentaremos solicitud de medidas cautelares con el fin de garantizar que no se atente contra mi vida, es decir, que no me mate, que el Estado colombiano cumpla su obligación constitucional de proteger mi vida y la de mi familia de manera efectiva. En relación con la medida cautelar 395-2018 emitida por la Honorable Comisión en favor del Pueblo Siona del Putumayo-Amazonía, el Estado colombiano no ha cumplido con su implementación, le ha mentido al Pueblo Siona y a esta comisión, a pesar de haberse comprometido en la pasada reunión de trabajo en Sucre-Bolivia a avanzar en una hoja de ruta para la implementación de la medida cautelar, sigue faltando la palabra al Pueblo Siona. La Cancillería colombiana y demás entidades competentes se han negado a concertar debidamente a las autoridades políticas y espirituales del Pueblo Siona. Denunciamos ante esta comisión que el confinamiento del Pueblo Siona en su territorio ancestral se ha incrementado considerablemente debido a la presencia de grupos legales y legales incluyendo a la empresa Merisur quienes ejercen presión por el control territorial. Alertamos a esta comisión que la vida e integridad del Pueblo Siona está en grave riesgo y requiere pasar de discurso a hechos concretos. Muchas gracias. Respetados comisionados, comisionada e integrantes de la Secretaría Ejecutiva, mi nombre es Alejandra Escobar Cortázar y soy integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, entidades que representan algunos pueblos indígenas. En virtud de todo lo expuesto hasta este momento, los pueblos indígenas de Colombia y sus representantes solicitamos a la comisión que, primero, junto a la Relatoría de Pueblos Indígenas, realicen una visita a Colombia en la que puedan dar seguimiento a la situación de los pueblos indígenas y la implementación de medidas cautelares con visitas a los territorios ancestrales, ejercicio que deberá hacerse en articulación con los pueblos, organizaciones y peticionarios de Colombia. Segundo, que tanto la CIDH durante las etapas de análisis, otorgamiento y seguimiento como el Estado en el marco de la concertación e implementación de las medidas cautelares incorporen un enfoque diferencial étnico y colectivo de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos y a sus particularidades culturales y territoriales. Tercero, que consideren la posibilidad de emitir resoluciones de actualización del riesgo con el fin de dar cuenta de los cambios cíclicos que se presentan al interior de los liderazgos indígenas, así como la violencia y factores de riesgo que les afectan. Cuarto, que ordenen el adelantamiento con la debida diligencia de la investigación de todos los hechos de violencia y agresión en contra de los beneficiarios y beneficiarias que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares, así como aquellas nuevas vulneraciones ocurridas durante el seguimiento e implementación de las mismas. Igualmente, que soliciten al Estado que adelante una vigilancia judicial de los procesos penales impulsados en contra de líderes, lideresas y autoridades de los pueblos indígenas en el marco del seguimiento de las respectivas medidas cautelares. Quinto, que reiteren al Estado colombiano que todas las etapas de concertación e implementación de las medidas cautelares se deben llevar a cabo en los territorios, a menos que los propios beneficiarios consideren lo contrario, atendiendo a los usos y costumbres y gobierno propio de los pueblos indígenas, así como las especificidades de los territorios y su geografía. Y finalmente, sexto, que recomiendan al Estado colombiano la prórroga del Decreto Ley 4633 de 2011, consultado con los pueblos indígenas de Colombia a través del cual se busca atender, reparar integralmente y restablecer los derechos territoriales. Muchas gracias. Gracias a ustedes y felicidades por el impecable manejo del tiempo. Tiene ahora la palabra la distinguida representación del Estado colombiano. Señores comisionados, señor secretario ejecutivo de la CIDH, doctor Alberto Brunori, señores peticionarios y señores comisionados, para nosotros y en mi nombre como alto consejero presidencial en derechos humanos, quisiera saludar la convocatoria de esta audiencia pública que tiene como propósito examinar algunas cuestiones sobre medidas cautelares con enfoque diferencial y colectivo en mi país. Antes de iniciar, debo indicar que entre el 2017 y el 2018 se suscribieron 54 convenios con las entidades territoriales para la atención y asistencia técnica de víctimas en Colombia, de las cuales se prestó asistencia técnica a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas por valor de 6 millones de dólares. Se han atendido comunidades en Chocó, Cauca, Valle del Cauca, yo mismo he estado en diferentes regiones del país, avanzando en estos procesos de diálogo con las etnias, entre ellas las Embera Chamí, las Indú, Jiu, Macahuane y Wounmán, así como otras. Igualmente, debemos recordar que el Estado colombiano ha puesto a los pueblos indígenas en el centro de las preocupaciones, otorgándoles 3.500 millones de dólares y 6.000 millones de dólares en el marco del Plan Plurianual de Inversión para los próximos cuatro años en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en nuestro país. Reafirmar que el Presidente de la República ha mostrado una actitud republicana con los pueblos indígenas y se ha sentado con ellos a negociar los diferentes acuerdos sin estigmatización alguna. Hemos salido en el último mes de una negociación con los pueblos indígenas donde durante 27 días ininterrumpidos de negociación participaron diferentes cabezas del gobierno colombiano, Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación, el Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio Público, la Alta Consejería para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, todo el Estado involucrado en estas negociaciones que generaron 164 compromisos adquiridos en las mesas de negociación, hoy 32 cumplidos y 82 acuerdos en cursos de gestión. Esto generó, por supuesto, diversos enfrentamientos que los hubo y, por supuesto, lamentamos todo lo que generó para nuestro territorio dos departamentos que vieron pérdidas acumuladas de más de 18 millones de dólares bloqueando dos departamentos en Colombia y generando además como ocurrió en el marco de estas manifestaciones problemas de orden público muy importantes en el país que se resolvieron también en el marco de estas negociaciones. Acá está presente el representante de Naciones Unidas, el señor Alberto Brunori. Sabe que en la ciudad de Caldono en el municipio de Caldono, Cauca, estuvo el presidente de la República y hay una costa de su propia vida porque hubo una amenaza de atentado contra su vida. El presidente de la República fue a sus territorios para buscar directamente confirmar la negociación que se había planteado. En esas manifestaciones murieron también personas y yo lamento profundamente que se hayan presentado esas muertes entre ellas además la muerte del patrullero de nuestra Policía Nacional Boris Alexander Benítez en Santander de Quilichao, agresiones con ácido a los patrulleros y al mismo tiempo circunstancias que se presentaron entre ellas la muerte de un miembro de la Minga que además lamenta el gobierno nacional que se haya presentado en el marco de todas estas manifestaciones. Por último decir que Colombia es el país más monitoreado de este continente. Tenemos todo tipo de agencias internacionales en Colombia. Es un país además tiene la puerta abierta a todo tipo de controles internacionales. Hemos abierto las puertas, puesto las cartas sobre la mesa y necesitamos que la labor que se presente por parte de estos organismos sea propositiva para colaborar en la construcción de espacios de diálogos y por supuesto evitar lugares que permitan el cuestionamiento de funcionarios públicos que pretenden acertar en un país que responde a un mandato democrático, a un mandato democrático. El presidente Duque fue elegido por la máxima votación en la historia de la República de Colombia. Más de 10 millones y medio de votos y los principios esenciales que guían su acción y guían las de este gobierno en el marco de la conducción del Estado colombiano son la de los derechos humanos, la democracia y la del multilateralismo y por eso como se lo planteamos a usted también secretario ejecutivo nosotros hemos y siempre estaremos dispuestos a hacer presencia en estos escenarios porque consideramos que el sistema interamericano de derechos humanos es un patrimonio también de este continente. Le doy la palabra al señor director de la Unidad Nacional de Protección para que responda algunas de las inquietudes planteadas y posteriormente tendrá la palabra la doctora Susana Arango de la Fiscalía General de la Nación para nosotros terminar nuestra presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes un saludo para los asistentes señores comisionados señores peticionarios el Estado colombiano es consciente de la obligación positiva de prevención que han dilucidado los órganos del sistema interamericano de derechos humanos en el marco de los artículos 1, 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el sentido de adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas en este caso de los pueblos indígenas y afrocolombianos con ese propósito se creó el decreto ley 4633 de 2011 que en su artículo 63 estableció específicamente la competencia de la Unidad Nacional de Protección Colombiana para implementar medidas de tipo colectivo y con enfoque diferencial para los pueblos indígenas adicionalmente se incluyó dentro la disposición normativa de común acuerdo con los representantes de los pueblos indígenas que participaron en la concertación de dicho decreto ley la aplicación del enfoque diferencial especialmente a través de los mecanismos propios de protección que en la mayoría de los pueblos indígenas se materializa a través de la Guardia Indígena bajo este contexto normativo y con el fin de dar cumplimiento a cada una de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Unidad Nacional de Protección ha tomado contacto y generado interlocución con cada una de las comunidades o pueblos indígenas beneficiarios de dichas medidas para nosotros es claro que el enfoque diferencial étnico debe materializarse en cada caso específico ya que cada comunidad y cada pueblo indígena tiene sus propios usos y costumbres por lo tanto las medidas deben ajustarse a dicho contexto con ese propósito y para evidenciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la UNP ha concertado con cada uno de los beneficiarios de medidas cautelares de manera directa y específica las medidas de protección con enfoque diferencial nos permitiremos mostrar el siguiente material gráfico con los beneficiarios y las medidas acordadas con ellos según sus usos y costumbres desde una perspectiva colectiva que para cada caso como lo evidenciarán es diferente a nivel de ejemplo presentaremos la implementación de medidas realizadas en los últimos ocho meses bajo el presente gobierno tenemos el pueblo indígena Embera Chamí este pueblo en el 2018 se le implementaron medidas de tipo diferencial que me va a permitir leer a continuación para efectos del trabajo de la Guardia Indígena 190 pares de botas de caucho 190 chalecos 190 pantalones 95 carpas 14 botones de apoyo 14 medios de comunicación esquemas de protección con vehículos y escoltas de naturaleza individual eso en el marco de la medida cautelar 26502 igualmente bajo esa misma medida 95 aislantes para carpas 190 linternas recargables 190 bastones de mando 4 mulas semovientes marcadas y aperadas una yegua y un burro 35 radios de comunicación y capacitación con enfoque étnico a la Guardia Indígena y a las autoridades del resguardo orientada a la autoprotección autoseguridad por parte del grupo de apoyo y reentrenamiento operativo de nuestra unidad igualmente se capacitó en el uso de esos elementos en relación con la comunidad Alto Guayabal Coredocito del pueblo en Vera media cautelar 1209 dos motores fuera de borda pata corta cada uno de 15 caballos de fuerza un bote capacidad para 15 personas de fibra de vidrio eso para efectos de que puedan tener movilización rápida en caso de una situación de riesgo dos reflectores para votos un bote cuatro semovientes una yegua y un burro para reproducción 100 bastones de mando que ustedes pueden ver ahí que representan la autoridad de la guardia indígena una moto en duro todoterreno 30 pantalones de sudadera 30 chalecos 30 pares de botas de caucho 15 carpas eso les permite actuar pues con autonomía autoridades y miembros de los resguardos Gonzaya y Popiyuya del pueblo indígena Siona Siovaín en el 2018 también 80 gorras de identificación 80 chaquetas impermeables de identificación 80 carpas individuales 80 aislantes para carpa 80 bolsos impermeables 80 cantimploras 80 pañoletas 80 chalecos de identificación igual número de linterna recargables pares de botas de caucho ocho pitos de alcance de 90 decibeles megáfonos 3 3 cámaras fotográficas 3 gps 9 binoculares 4 sistemas de alarma con campanas 2 motores fuera de borda 40 caballos de fuerza de los motores 6 reflectores 13 radios punto a punto 3 paneles solares lo mismo tenemos del miembro del pueblo indígena Aguadro del departamento de Nariño está la relación de elementos que se nos han suministrado a ellos de las comunidades afrocolombianas en la cuenca del río Naya también 2018 una lancha un motor dos hombres de protección un vehículo blindado podrán ver las figuras de las lanchas que se le han suministrado junta de gobierno del consejo comunitario alto mira y frontera también en el 2018 embarcación chalupa motor 42 medios de comunicación junta de gobierno del consejo comunitario alto mira y frontera ahí ven ustedes la lancha que se les suministró el pueblo huivo hace movientes vehículos para adaptados a sus necesidades y quiero hacer énfasis en el convenio con el CRI el consejo regional indígena del cauca el año pasado tuvimos un convenio ejecutado ya la totalidad este año firmamos otro convenio por 390 mil dólares la asociación de cabildos indígenas del norte del cauca asín ya acabamos de firmar un convenio para ejecución de 437 mil 500 dólares que representan reuniones entre la guardia indígena dotación radio de comunicación escuela de guardia indígena auxilios de emergencia 21 escoltas esto tiene que ver con jambalota cuello san francisco y toribío y en relación con con el señor leonardo escuelo se le tienen medidas de protección lo mismo que a robinson lópez de acuerdo al nivel de riesgo y estudio que se le ha hecho eso es en términos generales rápidamente porque pues el tiempo es corto pero nos hubiera gustado explicar de manera más amplia dicha situación bueno entonces tiene la palabra dentro de nuestro equipo la doctora susana de la fiscalía general de la nación buenas tardes señores comisionados peticionarios desde la fiscalía general de la nación hemos hecho pública la puesta en marcha de una estrategia de investigación de delitos contra defensores de derechos humanos que hemos presentado en reiteradas ocasiones ante la comisión interamericana de derechos humanos en audiencias públicas y también por medio de informes escritos haber dado inicio a la implementación de esta estrategia que presentó la señora vicefiscal general de la nación en audiencia pública solicitada por el estado en marzo de 2017 nos ha permitido dar a conocer tanto a las víctimas como a la sociedad en general los resultados sin precedentes en la historia de la investigación penal en el país en particular en lo que atañe a líderes sociales la directriz a todos nuestros fiscales en especial a quienes se encargan hoy de la investigación exclusiva de este tipo de delitos se orienta a la debida diligencia en la investigación penal entre el primero de enero de 2016 y el 24 de abril de 2019 como pueden observar en pantalla hemos recibido 274 casos de homicidios contra defensores de derechos humanos reportados por Naciones Unidas de estos casos hemos logrado el esclarecimiento de 157 lo cual equivale al 57,3% de los mismos tenemos 29 casos con sentencias 53 en juicio 39 con imputación de cargos 33 en indagación 3 casos precluidos por muerte del indiciado quiero destacar también que la estrategia cuenta con un enfoque diferencial y que la fiscalía reconoce plenamente la autonomía de las autoridades judiciales de la jurisdicción especial indígena entre los 274 casos de homicidios contra defensores se incluyen 40 de líderes indígenas y frente a estos casos la fiscalía esclarecido 23 lo cual equivale al 57,5% de los mismos contamos con 5 sentencias 7 casos en juicio 7 casos con imputación de cargos y 4 en indagación en el 33% de los casos de líderes indígenas asesinados han sido esclarecidos dentro de los esclarecidos que la responsabilidad penal individual corresponde a integrantes de la comunidad a la cual pertenecía la víctima y como resultado de la articulación entre ambas jurisdicciones tenemos que la jurisdicción especial indígena ha producido tres sentencias condenatorias en contra de responsables de homicidios contra sus líderes la fiscalía quiere reiterar en este espacio el compromiso permanente que tiene de investigar los delitos contra todos los defensores de derechos humanos y líderes sociales muchas gracias gracias muchas gracias no quise interrumpirla para tener la respuesta completa del estado haremos compensación del tiempo al final como en el fútbol entonces esos mismos bien le damos la palabra entonces ahora a los miembros de esta mesa empezamos con el comisionado Francisco Guiburen relator para país muchas gracias señor presidente buenas tardes a todas a todos a las delegaciones aquí presentes de la sociedad civil y de organizaciones indígenas y también del estado de Colombia ya en algunas audiencias anteriores y también en algunas reuniones de trabajo en diálogo con defensoras y defensoras de derechos humanos y con las autoridades del estado colombiano incluso de las nuevas autoridades elegidas ha quedado bastante claro y eso creo que es muy positivo que existe un acuerdo un consenso en la necesidad sobre todo tratándose de pueblos indígenas beneficiarios de medida cautelar o que requieren una protección de que las medidas de protección que se adopten tanto del lado de las cautelares que dicta la comisión como de las que implementa o las que adopta directamente la unidad nacional de protección contemplen un enfoque diferenciado que incluye el elemento étnico y que incluye el elemento colectivo y la razón como digo y en esto hay consenso y ese es un gran punto de partida porque se entiende que la realidad no solo geográfica sino también cultural y étnica de los pueblos indígenas no es igual al tipo de medidas de protección que se otorgan en zonas urbanas por ejemplo son localidades rurales apartadas este esquema de una protección individual con guardaespaldas con vehículos blindados con algún teléfono etcétera no siempre es útil o a veces simplemente no es útil en los pueblos indígenas y por eso creo que es bien importante lo que aquí se ha planteado no obstante creo que aprovechando la naturaleza de esta reunión que también están presentes personas que nos acompañan y que siguen esta audiencia y también el resto de comisionados sería bueno aprovechar para explicar un poquito más lo que significa este enfoque este esquema de protección diferenciado de un enfoque étnico lo colectivo claro quiere decir que no solo son protecciones individuales a un líder sino que se toma en cuenta la comunidad pero creo que sería interesante que todos nos beneficiemos escuchando ello porque en verdad se nos ha explicado el señor director de la unidad nacional de protección por ejemplo que hay lugares donde se espera o sea los pueblos indígenas beneficiarios de la cautelar plantean que requieren esencialmente que su protección este cargo de la guardia indígena y claro se nos ha explicado que se les entrega botas chalecos que son distintivos no son chalecos antibalas varas de identificación no son armas porque forma parte de una cultura de una identidad el día de ayer hemos estado en varias reuniones de trabajo de seguimiento de medidas cautelares con algunos beneficiarios de medidas cautelares con el estado también y eran tres casos de pueblos tanto indígenas o afro colombianos que más bien había un reclamo de la necesidad del accionar de las fuerzas armadas y de seguridad para combatir a grupos irregulares ilegales que actuaban en la zona en perjuicio de los pueblos indígenas es decir ahí la cautela era más reclamar una acción para proteger una acción de la fuerza armada por ejemplo en otros casos estamos a casos donde se busca fortalecer a la guardia indígena y también hay casos donde no se quiere ninguna intervención de personal de la fuerza armada o personas armadas dentro del poblado por eso creo que sería muy ilustrativo que aprovechando este espacio tanto desde el lado de los pueblos indígenas aquí representados y también del Estado se explicara un poquito más qué es lo que tiene de particular este enfoque diferenciado con acto de género que me imagino va más allá que botas chalecos distintivos o varas gracias gracias comisionado tiene la palabra la comisionada Urrejola hola buenas tardes quiero saludar a los peticionarios y al Estado por esta audiencia no quiero quitarles mucho tiempo la verdad es que mi pregunta va en el mismo sentido que el relator país me parece bueno en primer término recojo uno de los temas planteados por los peticionarios que es pedir a la relatoría de pueblos indígenas asistencia para poder trabajar en las medidas cautelares con enfoque diferenciado y desde ya manifestar la disposición de la relatoría tanto al Estado como los peticionarios de que estamos disponibles si requieren apoyo para avanzar en eso y avanzar en el diálogo en este tema y en ese sentido me parece que la pregunta del relator país es muy importante yo creo que es muy importante para quienes escuchan que ustedes puedan dar ejemplos concretos que es lo que se entiende por enfoque diferenciado obviamente que ese enfoque diferenciado cambia según el pueblo indígena que estamos hablando no son uniformes por algo diferenciado pero yo creo que es muy importante poder detallar de mejor manera que se entiende por un enfoque diferenciado para que podamos seguir avanzando en el diálogo muchas gracias gracias comisionada señor Brunori quisiera agradecer la comisión por la invitación a participar en esta audiencia mi nombre es Alberto Brunori y mi asistencia hoy en esta audiencia es mi capacidad de representante de la alta comisionada estoy aquí para proporcionar a la comisión información de la forma oral e informal sin estar bajo juramento nada de mis comentarios debe entenderse con una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de la nación insinuida en virtud de la convención de 1946 en Colombia los pueblos indígenas afrocolombianos y ron constituyen una gran riqueza de diversidad étnica cultural y lingüística representan un 3.4% de la población y el estado reconoce entre los sujetos colectivos de derechos la existencia de 102 pueblos 36 de ellos en riesgo de extinción resulta ser un indicador revelador que existan tantos pueblos étnicos afectados en el país con medida cautelar 11 pueblos indígenas y 7 afrocolombianos la declaración de naciones unidas sobre los pueblos indígenas sobre los derechos de los pueblos indígenas es el instrumento internacional de derechos humanos más avanzado y amplio que existe sobre la promoción y protección de los derechos de esos pueblos y reitera la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación la protección de la vida la integridad de los pueblos indígenas es una de las condiciones esenciales para que esto se materialice la agnuda en colombia ha conocido desde el año 2016 a la fecha la ocurrencia de 37 casos de asesinados donde las víctimas eran indígenas y ejercían labor de defensa de derechos humanos de los 37 la mayoría ocurrieron en el año 2018 con un incremento del 180% comparado con 2016 quisiera referirme en específico a la situación actual de los derechos humanos de algunos de los pueblos indígenas a quienes han sido otorgadas medidas cautelares y cuya situación hemos venido dando un particular seguimiento en el departamento del cauca estas son las 195 de 2005 la 255 de 2011 y la 301 de 2008 quisiera expresar gran preocupación por la situación que viven los pueblos indígenas del cauca beneficiar de dicha medida situaciones que es caracterizada entre otras cosas por el recrudecimiento de las acciones violentas el combate entre grupos armados y operativos policiales militares una creciente estigmatización esta situación documentada también por parte de la defensoría del pueblo evidencia que sigue vigente la necesidad de que se tomen todas las medidas de carácter preventivo y de protección necesaria para garantizar en particular los derechos a la vida y a la integridad física para las cuales las medidas cautelarias han sido otorgadas en el departamento de potumayo dos comunidades mencionadas del pueblo zio beneficiar de las 395 de 2018 también se encuentran en un contexto de riesgo de hecho violento como amenaza asesinato desplazamiento forzado y presiones por grupos armados entre otros la existencia de minas antipersonales y otros artefactos explosivos en su territorio así como restricciones a la libertad de movimiento afecta su derecho a la alimentación adicionalmente existe un permiso de licitación de extracción de petrolera sobre parte de sus territorios el cual según las comunidades y la defensoría del pueblo fue concedida sin la debida consulta previa libre e informada en este sentido resulta sumamente importante que el esteo refuerce la coordinación interinstitucional a nivel nacional regional y municipal en el marco de la implementación de las medidas cautelares mencionadas a nivel general las medidas cautelares deben ser acordadas con base en estándares y normas internacionales de derechos humanos con la debida participación y enfoque diferencial y étnico de género etario y en el marco del diálogo intercultural es esencial que se acelere el fortalecimiento de la autonomía y gobierno propio de los pueblos indígenas incluida la guardia indígena como mecanismo de protección y prevención para que tenga la capacidad de hacer control territorial en sus comunidades adicionalmente es fundamental resolver los asuntos territoriales relativo a la titulación saneamiento y ampliación de resguardo por último según lo ha expresado por la relatora especial de Naciones Unidas sobre pueblo indígena para garantizar su buen funcionamiento los estados deben reconocer y prestar apoyo a las instituciones de gobierno propio y los sistemas de justicia indígena y deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los pueblos indígenas puedan acceder a la justicia sin discriminación muchísimas gracias señor presidente muchas gracias señor brunori yo voy a hacer un comentario simplemente de tipo general para luego dar la palabra a ambas delegaciones quiero resaltar el alto nivel de representación del estado colombiano en esta audiencia lo cual es un signo muy positivo de señal de su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos he escuchado con mucha atención la intervención inicial del consejero presidencial y donde ha reiterado esta disposición del estado colombiano de total apertura a los mecanismos internacionales de derechos humanos y desde el lado de la CIDH agradecemos mucho esa manifestación porque es fundamental la cooperación que puede brindar el estado para avanzar los grandes retos que tenemos en materia de derechos humanos estas audiencias tienen el propósito de intercambiar información entre las delegaciones participantes pero también entre ustedes y nosotros para que nos permitan llevar nuestra tarea de monitoreo de la situación de derechos humanos en la región pero creo que también es una muy buena oportunidad para que sirva de puente de comunicación entre las partes y que a partir de las conversaciones que aquí sostengamos simplemente se inicie un diálogo de regreso en sus países para poder atender los temas que nos preocupan para mí es muy significativo que existan medidas cautelares para atender situaciones de riesgo en donde tanto estado como peticionarios están colaborando para poder hacerlas efectivas las medidas cautelares son un desarrollo jurisprudencial de la comisión interamericana que han probado ser muy efectivas para la protección de víctimas y de aquí dependemos mucho de la respuesta que brinda el estado pero hay un componente muy importante en toda medida cautelar que es la etapa inicial y lo dijeron los representantes de la sociedad civil que es la etapa de concertación de la concertación de la medida idónea y creo que esta etapa inicial es el momento en donde en primera instancia se puede ir determinando la diferenciación para pueblos indígenas que a ustedes les preocupa entonces lo señalo simplemente para resaltar lo que en la práctica personal he tenido en materia de medidas cautelares que es a partir de ese punto en donde podemos ir construyendo medidas eficientes y eficaces dicho esto nos restan diez minutos que vamos a repartir equitativamente salomónicamente cinco minutos para la sociedad civil cinco minutos para la representación del estado tienen ustedes la palabra muchísimas gracias comisionados y comisionadas mi nombre es carmen rosa guerra arisa soy indígena del pueblo cancuamo y vengo en representación de la comisión de derechos humanos de pueblos indígenas sobre la pregunta que plantea es prácticamente imposible explicar en detalle lo que han solicitado pero si decirles que nosotros en colombia hemos avanzado en la discusión incluso hemos invitado al estado a avanzar en esa discusión a partir de la construcción de un decreto de protección territorial colectiva individual este decreto de protección ese proyecto de decreto fue elaborado por los pueblos indígenas entregados al estado colombiano en parte también plantea que la protección debe ser holística e integral implica que por ejemplo cuando un líder indígena es amenazado esa amenaza ocasionada de ese líder puede ocasionar afectaciones colectivas y esa afectación colectiva puede generar la obligación en el pueblo de sanar curar y garantizar que el territorio sea limpiado por esa amenaza ese es un ejemplo que ocurre cotidianamente en los territorios indígenas cuando una persona es víctima de amenaza pero también es cierto que ocurre que comunidades completas son amenazadas por actores armados en los territorios cuando eso ocurre hay miles de prácticas tradicionales de acuerdo a los más de 102 112 o 113 pueblos indígenas que tenemos en Colombia que deben implicar traer autoridades espirituales tradicionales a los territorios en donde ocurre esto para sanar y curar el territorio y hacer una sanación colectiva es decir que cada vez que un individuo sujeto indígena o colectivamente una comunidad o pueblo es amenazada deben ocurrir prácticas espirituales y tradicionales de sanación para garantizar que esa amenaza no siga ocurriendo sin embargo al no entenderse esa perspectiva de lo diferencial que si bien es cierto son prácticas propias de los pueblos indígenas en muchos casos tienen una complejidad enorme en la medida en que acceder a los territorios indígenas en Colombia y su geografía es compleja les pongo el ejemplo del pueblo huibu y el compañero Pedro Loperena cuando debe ir a donde su autoridad tradicional movilizarse hasta allá tiene unos costos que desafortunadamente esa persona no puede cubrir en cuanto a la protección individual que en este momento se está otorgando esa protección individual adolece en mucho de todas las falencias que la unidad nacional de protección tiene como institucionalidad no es persona sino institución y la situación en la práctica es que están quedando los compañeros varados en los territorios les están entregando medidas que no necesariamente son adecuadas para protegerlos y desafortunadamente estas personas están asumiendo grandes costos individuales moviendo a sus escoltas a través de su pecunio porque desafortunadamente esto no ha sido garantizado por último el CEREN que es la instancia en donde se definen las medidas de protección ha restringido nuestra participación y una de las peticiones que le hemos hecho a la unidad nacional de protección es que nos garanticen la participación para poder construir colectivamente lo que implica la protección para los pueblos indígenas gracias yo soy Carolina Solano de la Comisión Colombiana de Juristas para continuar con lo que decía mi compañera habla el director nacional de la UNP de la Unidad Nacional de Protección perdón precisamente sobre todas estas medidas en el caso del pueblo en Bracatío que es objeto de medidas cautelares por parte de la comisión en este pueblo se solicitaron por ejemplo lanchas para poder transmitir heridos por minas antipersonales y fue considerado por la Unidad Nacional de Protección que no era necesario que con las botas los chalecos las linternas era suficiente para su protección en el caso del pueblo Siona las entidades se han rehusado a ir al territorio y han solicitado que las reuniones de concertación sean realizadas en las capitales departamentales por temas de seguridad este tema de seguridad para nosotros es fundamental el día de ayer salió una noticia en donde el presidente de la república manifestaba o perdón manifestaba la minga indígena que luego de conversaciones con la ministra el presidente de la república había manifestado que no iría al Cauca por razones de seguridad a reunirse nuevamente con la minga indígena sin embargo los indígenas sí tienen que vivir en estos territorios con grandes riesgos para su seguridad igualmente hablan de que se han alcanzado a la fecha 164 acuerdos de los cuales 32 están incumplidos lo que omiten mencionar es que la minga inicia como producto de un incumplimiento de acuerdos firmados en los años 2005 2009 y 2014 que llega hasta cerca de 2000 acuerdos que el gobierno colombiano históricamente no sólo durante la presidencia del gobierno Duque sino en años anteriores ha incumplido finalmente hemos notado también con preocupación que las entidades locales no asisten a las reuniones de concertación es muy difícil para las entidades para los pueblos indígenas concertar medidas con el ministerio del interior en Bogotá cuando las medidas de seguridad se tienen que implementar y concertar no sólo en su territorio sino con autoridades locales como las gobernaciones y las alcaldías la unidad de víctimas no va a los territorios indígenas pongo el ejemplo de los enveracateo del alto sinud desde el año 2014 a pesar de estar identificado como un pueblo sujeto de reparación colectiva y de reparación y de protección colectiva voy a darle la palabra a mi compañera y además presidente le pido los 48 segundos extra buenas tardes nuevamente gracias finalmente algunas de las afirmaciones realizadas durante esta audiencia son un ejemplo de la estigmatización impulsada por funcionarios estatales en contra de los pueblos indígenas colombianos y sus procesos organizativos específicamente la minga social suroccidente recibió un trato militar que implicó múltiples vulneraciones en contra de los comuneros entre otros el uso desproporcionado de la fuerza la utilización de armas letales armamento rescalzado y utilización letal de armas no letales por parte de agentes estatales en contra de la población civil fue tal la gravedad de los señalamientos ocurridos en el marco de esta minga que las sedes del consejo nacional perdón consejo regional indígena del cauca fueron atacadas por población civil gracias le quedaron 20 segundos del tiempo extra muchas gracias hasta por 5 minutos la representación del estado bueno en primer lugar vamos a distribuir la réplica con el ministerio del interior representante el delegado de derechos humanos del ministerio del interior y con la unidad nacional de protección pero decir lo siguiente el presidente de la república ha ido varias veces al cauca hay un acuerdo sellado ya con con la minga estuvo en popayán estuvo en caldono yo estuve acompañándole yo he recorrido esos territorios allá estuvo el alto comisionado de derechos humanos de naciones unidas acá presente estuvimos allá sentados hemos estado digamos esto está negociado tuvimos la participación de todas las entidades del estado 27 días ininterrumpidos yo creo que ahí es necesario establecer una cosa Colombia por supuesto tiene diversas particularidades como cualquier país latinoamericano tiene diversas realidades las hemos abordado todas en su integridad trabajando con diferentes pueblos cuando hablaba del pueblo cancuamo allá yo he estado en Chemesquemena en Guatapurí Pueblo Bello en diferentes lugares de los diferentes pueblos indígenas yo mismo he recorrido más de 100 municipios en Colombia en torno a todos estos asuntos yo lo que quiero decir es que hay una buena voluntad del gobierno y del estado colombiano en este tema de cumplir las cosas recibimos efectivamente una cantidad de acuerdos acuerdos que se establecieron antiguamente sin ningún tipo de responsabilidad y hemos tratado de avanzar en el cumplimiento de esos acuerdos con absoluta lealtad no solamente con el pueblo colombiano sino también con las entidades internacionales que están allí que están verificando quiero decir frente a esto es que pues tenemos todo el compromiso y el Ministerio del Interior presente aquí les puede explicar qué es lo que ha desarrollado sobre cada uno de estos aspectos muchas gracias consejero muy buenas tardes Ricardo Arias director de derechos humanos del Ministerio del Interior un saludo a los comisionados y al presidente y a los miembros de la sociedad civil que están aquí presentes en ese orden de ideas hay que dejar muy claro que la garantía la protección y la prevención de la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas se constituyen en objetivos primordiales para el Estado colombiano es por ello que se ha venido avanzando en la formulación e implementación de una política pública desde la ejecución de acciones afirmativas y desde un enfoque diferencial étnico que le permita a Colombia ser un garante efectivo de los derechos de las comunidades étnicas así como de sus usos y de costumbres en ese sentido esto es para resaltar porque es de mucha importancia con el propósito de promover el reconocimiento a la diversidad étnica de los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos el gobierno nacional viene trabajando en el fortalecimiento de la participación de los mismos en el marco de espacios de diálogo bilateral pueblos indígenas y gobierno nacional en el que se resalta la mesa de concertación donde se acordó el plan nacional de desarrollo pacto por Colombia pacto por la equidad que instaló el diálogo con los pueblos y organizaciones indígenas asumiendo como objetivo principal revisar y discutir las propuestas de los pueblos originarios para el periodo 2018-2022 y para finalizar de allí se culminó un balance final de 320 acuerdos en los cuales por primera vez en Colombia hay un capítulo especial para indígenas para el cumplimiento de seis ejes estratégicos mujer, familia y generación gobierno propio territorios ancestrales indígenas armonía y equilibrio para la defensa de la vida pactos regionales diferenciados con planes programas y proyectos de índole ambiental y plan de acción para la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas los indígenas con quienes hemos estado dialogando muchas veces infinidad de veces ni el representante de Naciones Unidas se haga reconocimiento alguno sobre los avances en materia de protección individual y colectiva de verdad que es verdaderamente frustrante para el Estado y para quienes realizamos un gran esfuerzo por lograr que se realice la protección colectiva que no haya ni el más mínimo reconocimiento por parte de ustedes sobre esos avances en relación con las medidas colectivas son concertadas son dialogadas con ellos son acordadas hacemos los convenios implementamos anualmente esos convenios y tratamos cada día de que se mejoren en estos momentos tenemos 16 poblaciones indígenas con protección colectiva con o sin medidas cautelares tenemos 14 pueblos comunidades negras y tenemos 8 comunidades campesinas y tenemos 40 rutas que hemos iniciado de protección colectiva de otras comunidades con enfoque étnico territorial y de género a nivel de protección individual no es cierto que no se suminicen las medidas suficientes nosotros lo hacemos de acuerdo con los estudios de nivel de riesgo que no solamente lo hace la unidad nacional de protección lo hace un organismo que es presencia de la defensoría presencia de la fiscalía de la procuraduría de otros organismos del estado ya le suministramos vehículos por ejemplo a Pedro Loperena que referían acá tiene vehículos el pueblo Uyua tiene más de 10 vehículos ya se le suministra gasolina viático lo que pasa es que eso tiene que ser también un uso razonable eso no puede ser ilimitado ya tenemos 936 indígenas hombres protegidos a nivel individual y 265 mujeres les hemos entregado 130 tienen en estos momentos 113 vehículos blindados 218 convencionales y 863 escoltas entonces que no se nos diga acá porque es que eso le da una tristeza realmente que por ejemplo no admitan ya que tienen protección a nivel individual y a nivel colectivo muchas gracias ha sido muy importante para nosotros tener esta audiencia yo quiero resaltar el último elemento mencionado por el director de la unidad nacional de protección en cuanto a la concertación me parece que ese es el punto de partida y esa fundamental que las conversaciones entre ustedes continúen con el propósito de llegar a acuerdos que gocen de la plena plena satisfacción de ambas partes para poder hacer efectivas las medidas damos por concluida esta audiencia y nos continuamos a las 345 con la audiencia número 17 esta audiencia se da por concluida con la audiencia con la audiencia